Durante el V Festival Internacional Pura Calle 2015, se presentó la iniciativa Quiere sin violencia, marca la diferencia, en el anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima, campaña a favor del no al maltrato hacia la mujer, promovida por el Ministerio de la Mujer y el elenco de baile D1, dirigido por la coreógrafa peruana, Bania Macías. Usar la danza como una herramienta de transformación y una herramienta de comunicación para transmitir la preocupación, el problema que tenemos hoy en nuestro país. Tenemos un ratio muy alto de violencia familiar, de cuatro mujeres, una es demostrado que ha sido víctima de un tipo de violencia. Al finalizar, el público asistente no dejó de aplaudir por el gran mensaje que dejaron los jóvenes danzantes, inclusive fueron elogiados por uno de los representantes del Ministerio de la Mujer. A través del arte tú puedes expresar muchísimo tú, cuando bailas, cuando cantas, cuando actúas, tú asumes algo, tú tienes que vivir algo dentro de ti para poder soltarlo y que te lo den de esa forma es lo mejor que te puede dar. La cultura de paz que queremos en una sociedad no va a llegar solamente porque lo veamos, sino porque va a empezar por nosotros. El festival Pura Calle continúa hasta este domingo 7 de junio, que durante por la noche va a llevarse a cabo las finales de Popping y Graffiti. Informo para ustedes, José Cruzado con la cámara de Nelly Bautista.